A los 16, penal para Lanús, mano de Kahneman. Se ve la mano cuando, si tenemos la repetición, se ve claramente que pone la mano. La gente de San Lorenzo se enojó mucho, Kahneman también. La marcó el juez de línea, digamos. Mirá, mirá la mano, ¿ves? Javier, acá sí se la puede picar, fíjate. La marcó el juez, digamos esto porque no pasa seguido, la marcó el juez de línea. La pica Romero, Lanús ganaba 1 a 0, va otra vez al ataque a los 26 minutos. Ahí va, el gol de Romero, el toque sutil. Chávez remata mordido, la pelota le queda a Blanco que remata cruzado y vence a Torrico, que fue figura después. Sí, en el segundo tiempo. El segundo tiempo fue un partido bárbaro, espectacular. Fue en general un muy buen partido. A mí me gustó más Lanús en el primer tiempo. Después Pizzi hizo un par de cambios. Mirá el gol que pierde Bufarín. Sobre todo posicionales, el cambio de Piatti posicional fue clave. Ahora Correa hace una buena pared con Piatti y este último define ante Marquezín. Este es el 1-2. Buen segundo tiempo de Piatti, excelente segundo tiempo. Y se tiró más atrás Romagnoli. Muy bien. Mirá que remate de Diego González. Mirá que remate de Diego González en el travesal. Y después entró Alan Ruiz por Prosperi. Y Alan Ruiz jugó el doble enlace con Piatti. Ahí está el empate. Muy buena de Romagnoli. Mirá lo que hace este chico que me encanta, Ángel Correa. Mirá cómo define. Se habla de los chicos de Racing, pero San Lorenzo también. Correa, Navarro. Marchesin pensó en el... Mirá este remate de Romero, chavo. Qué pelota saca Torrico. Y aquí centro de Bufarini. Izquierdos tratando de sacar la pelota. Casi la mete en su propio arco. Navarro habilita de gran manera a Bordagaray. Se saca de encima a Marquezín. Y define, pero llega Vizcarrondo. Quedó como una imagen de que San Lorenzo pudo haberlo ganado. Pero Lanús se perdió muchos goles antes. Este es el final del partido. Lanús que si ganaba, se quedaba con el subcampeonato. Exactamente.